Yo quisiera descubrir la verdad que hay en ti convencerme que tu amor no ha podido traicionar mi fe No quisiera ser tan cruel al pensar mal de ti Pero debo confesar que hay un algo que me tiene así ¿Cómo puedes tú confiar que yo tenga que confiar en ti? Si tu forma ya de actuar te pone en duda y siento hastío de ti Yo quisiera descubrir la verdad que hay en ti convencerme que tu amor no ha podido traicionar mi fe ¿Cómo puedes tú tú pensar que yo tenga que confiar en ti? Si tu forma ya de actuar te pone en duda Yo quisiera descubrir la verdad que hay en ti convencerme que tu amor no ha podido traicionar mi fe 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 Gracias.